La mañana de este jueves el concejal Yasser Cruz del Polo Democrático Alternativo ha presentado ponencia favorable al proyecto de adición presupuestal identificado con el radicado 008 de 2018. El jueves y viernes íbamos a presentar la ponencia del 008, no sabíamos en qué sentido, si positiva o negativa. El día de antier la secretaria de Hacienda me entregó los documentos que hacían falta. Ayer en la tarde nos reunimos y sacamos las conclusiones, el cual hoy tipo 10 de la mañana le di ponencia positiva al proyecto 008. Según el corporado Cruz, luego de recibir los soportes solicitados a la secretaria de Hacienda procedió a entregar su ponencia favorable a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Corporación Edilicia. Bueno, ahorita estamos a manos del presidente de Hacienda, Alexander Arques, que es el que cita para que llegue a primer debate. Pero yo sí quiero dejarle algo claro a la comunidad, Pedro, que no era capricho del concejal Yasser Cruz llevar el proyecto hasta esta hora. Hubiese sido diferente si el proyecto como inició finalizó, pero no, finalizó con otro objetivo. Los 5.000 que eran para el PAE se distribuyeron en temas de becas, el puente de Pozo 7 y 3.300 más para transporte. Se espera ahora que el presidente de la Comisión, concejal Alexander Arques, cite a la misma para adelantar el primer debate de esta iniciativa que ha suscitado todo tipo de controversias.